Amados hermanos, deseo que la paz gloriosa de Dios nuestro Señor sea abundante en vuestro corazón. Hemos estado participando de la palabra del Señor y de los cultos que embellecen esta reunión, puesto que todo es con el fin de dar gloria y reconocimiento a Dios nuestro Señor. Qué importante es para nosotros entender y conocer las cosas que son fundamentales en lo que compete a nuestra fe, a la doctrina que profesamos, a el testimonio del Evangelio al que nosotros hemos creído. Qué importante es entender todo esto, porque viene a ser justamente lo que respalda y fortifica nuestro, nuestra vida y el ánimo de seguir adelante en una verdad tan maravillosa como la que en Cristo hemos encontrado, hermanos. Cuando nosotros consideramos las Escrituras nos damos cuenta cómo realmente el Señor Jesús fue reconocido entre los hombres que fueron los maestros religiosos de los judíos en el tiempo que Cristo anduvo aquí en esta superficie terrenal. La figura de Jesús se hace importante, se hace popular en medio de los judíos, no por ser un hombre del común, sino por tener atributos extraordinarios que fueron identificándose en el desarrollo de su ministerio, con obras y con palabras, y que nadie pudo negar ni una ni otra cosa, sino por el contrario, se tuvo que reconocer y admitir que en Cristo había un poder maravilloso que quienes lograron entender, comprendieron, es Dios manifestado entre nosotros. Parece ser difícil para quien enseña y conoce y sabe reconocer a alguien más que no tiene ni su preparación y que no tiene ni tampoco los derechos de enseñar, es muy difícil que una persona que tiene todo esto reconozca a alguien que sin tener un principio ni una preparación sea superior a ella. Y eso fue justamente lo que los fariseos y los escribas, quienes fueron los hombres directores religiosos de Israel, tenían, ellos eran los indicados para enseñar, ellos eran los estudiantes de la ley, eran los enseñadores y los intérpretes. Por eso, si alguien podía tomar en error o captar un error en lo que otros decían, eran ellos. Y con ese ánimo fueron a Jesús para regresar con las manos vacías y testificando y testificando que nunca había hablado hombre como él. Hasta ese tiempo, hermanos, hasta ese tiempo se reconoce que no existe en la historia alguien que hable como Jesús. esa es una conclusión, hermanos. Esa expresión es una conclusión después de considerar lo que oyeron lo tuvieron que llevar a pensar y ellos concluyeron que para ellos no había en ningún tiempo levantado sea un hombre que hablara como Jesús de Nazaret. En la Biblia encontramos el porqué. Y ese porqué es tan maravilloso porque definitivamente se respalda no solamente, hermanos, dije en lo que él obró que quizás sea suficiente para entender que Jesús es incomparable. Pero vamos por lo que ellos dijeron, por lo que él habló. No hay en la historia, en el registro de los hombres, capacidad humana que tenga virtud para hacer lo que Cristo hizo en la vida de los hombres. sí, porque sí hay quien tiene mucho conocimiento, una cátedra muy elevada, palabras de gran elocuencia que pueden mover a un público a lágrimas o a risas y que tienen con facilidad la capacidad de llevar a la gente a la emoción al sentimiento. Pero la voz de Cristo y sus palabras toman un grado superior porque no son palabras que una mente humana creó o figuró o inventó o acomodó sino que eran palabras palabras de Dios. Los fariseos llevaban en una ocasión a una mujer para ser apedreada y quisieron y quisieron tentar a Jesús y lo pusieron a lo que decía la ley para ver lo que decía su dicho. qué necesidad había de pedir una opinión si el juicio ya estaba por ejecutarse eso de entender que era una mera insinuación a tentar a querer tomarlo en contradecir la ley en querer intervenir y que con esa intervención también fuese digno de un castigo y dice la declaración que todos estos hombres en el ánimo de apedrear a aquella mujer adultera se detienen y le preguntan la ley de Moisés dice que las tales sean apedreadas porque fue tomada en el adulterio tú qué dices qué necesidad de preguntar que no eran ellos los maestros que no eran ellos la gente conocedora sí y lejos de obtener lo que ellos buscaban encontraron palabras que llegó hasta su conciencia Cristo no respondía pero en la insistencia se levantó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado arroje sobre ella la piedra el primero san juan dice que las conciencias de ellos fueron tocadas por la virtud de esa palabra y desde el más viejo hasta el más nuevo avergonzados se fueron con una sola expresión el señor tocó su conciencia esa es virtud eso es lo que hace a nuestro señor diferente en el hablar a otros eso que tiene poder para llegar a la conciencia del hombre que tiene facultad con sus palabras de llevarlo a entender su error es palabra que alumbra la conciencia para que esta vea que tiene errores y que tiene detalles y que tiene compromisos también eso no lo hace cualquier hombre eso lo hace Cristo con su palabra a diferencia de cualquier otro en la doctrina de Cristo se enseñaron asuntos muy únicos que nunca se habían escuchado en la vida en la historia de la humanidad si ustedes recuerdan hermanos que la trayectoria de Jesús se vivieron cosas extraordinarias en donde no solamente con su hablar acontecieron milagros y maravillas extraordinarias le dijo un día a un leproso quiero ser limpio y al momento fue limpio si pero hablemos de lo que él presentó también y que con sus palabras él enseñó respecto de asuntos desconocidos al hombre había dicho el profeta Isaías y serán todos enseñados de Dios palabras que aparentemente quedaron en el aire hasta que Cristo aparece entonces llega una escuela divina palabras que nadie había escuchado enseñanza que no se hace en la compañía de maestros sino que es la voz de la sabiduría eterna de Dios nuestro Señor compartiéndose al pueblo y siendo enseñada palabras que tenía virtud para hacer que el hombre sintiera el impacto del poder de Dios si un hombre llamado Gamaliel después habló y dijo que había habido hombres que se levantaron con figura de maestro y que llevaron gente tras sí pero que al ellos ser muertos también los seguidores se esfumaron dando a entender que su palabra fue efímera que no tenía fundamento pero nunca nadie no yo hablar como a Cristo lo oyeron hablar respecto de su doctrina y de su voz Jesús habló como ninguno dijo él en una ocasión el que crea el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna esa palabra es grande hermanos porque nadie puede hacer esas afirmaciones nadie nadie y él dijo el que crea mi palabra tiene vida eterna y él hizo afirmación del poder de su palabra y dijo viene hora cuando la voz será oída cuando la voz del hijo del hombre será sonada y los que están en los sepulcros se van a levantar oígase él habló de la virtud que tiene su palabra puede dar vida eterna y puede resucitar muertos puede dar vida eterna esa es la diferencia hermanos si su palabra quedó confirmada Cristo da vida eterna si San Pablo dijo a Timoteo sacó a la luz el Señor la vida y la inmortalidad por el Evangelio si no hay Evangelio nadie tiene vida eterna si no hay Evangelio nadie se da cuenta de que hay inmortalidad para este cuerpo que fenece pero cuando Cristo llega él dice si en mis palabras se encuentra la vida eterna lo que yo digo le da el hombre vida eterna y dije se quedó comprobado porque el Señor dijo que él tenía esa potestad para dar vida para quitar la vida y aún de sí mismo él dijo que tenía poder para tomarla y para quitarla y para volverla a tomar y esto se confirma el día tercero después de su muerte cuando venciendo la muerte sale con vida del sepulcro y entonces se confirma en Cristo verdaderamente está la vida eterna bueno hermanos todo esto hay en las palabras de Jesús por eso cuando alguien oyendo a Jesús lo rechazó unos opinaron y dijeron esta palabra es muy dura quien la puede oír se indignaron al oír la voz del maestro pero dijo uno de los apóstoles le dijeron al Señor en el registro del capítulo 6 de San Juan como algunos oyéndolos oyendo a Jesús que les habló fuertemente se fueron y Cristo viendo lo que estos hacían también oyó lo que algunos decían maestro se van pero como la palabra de Cristo es incomparable no solamente porque es única en su virtud sino porque es perfecta el Señor no estuvo en la disposición de decir bueno no no vamos a cambiar lo que yo acabo de decir a corregir pero regresen no porque aquí no se trataba de que de que la palabra la moldeara el hombre con sus actitudes sino aquí se trata de que el hombre se moldee con la palabra y Jesús les dijo si ustedes se quieren ir también pueden pero lo que yo he dicho no cambia y Pedro quien entendió todo esto desde un principio dijo Señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna a quien dando entender que ni hay persona ni hay lugar donde se pueda acudir y se encuentre también lo que hay en Cristo es que nunca ha hablado hombre como él por eso Pedro tampoco entendió ni supo y dijo pues a quien voy quien puede dar lo que Cristo ofrece nadie porque las palabras de vida eterna las tiene solamente Jesús hermanos vamos a orar los invito a pasar aquí al frente el Cristo dijo que se predicase en su nombre su palabra y la doctrina de la salvación hoy Cristo no está como lo estuvo hace dos mil años para anunciar hermanos hoy quedan los mensajeros que como pueden ser los que predicamos pueden ser la iglesia y lo valioso de todo es que la palabra como es de Cristo y no de nosotros sigue teniendo virtud si hay alguien que quiere cambiar de vida debe de oír las palabras de Cristo si hay alguien que quiere descansar de una vida que lleva mal y que ya no le haya sabor ni tiene ninguna intención de continuar porque todo le sale mal debe de oír la voz de Cristo si hay un cristiano que dificulta en su vivir cristiano y que hay cosas que requieren modificar debe oír la voz de Cristo porque en la voz de Cristo hay virtud que llega a la vida del hombre para cambiarlo en ocasiones exhorta a otros los ubica hay quien le da la dirección y la luz en su confusión la palabra de Dios está viva hermanos es tan viva y tan eficaz dijo san pablo más penetrante que toda espada de dos filos si cualquier espada de la mejor que sea le puede hacer pedazos a cualquiera pero nunca tocará el alma de ninguno pero la palabra de Cristo alcanza hasta partir el alma si por eso el espíritu nuestro al oír la voz de Cristo se estremece por eso cuando leemos las palabras del Señor nuestra alma se alimenta y siente que nuestra vida hay fuerza de Dios si porque no hay palabras que se asemejen a la voz del evangelio a la voz de Dios nuestro Señor siempre siempre cuando alguien quiere luz oiga la voz de Dios cuando alguien quiere fortalecerse oiga la voz de Cristo cuando alguien quiere salvarse oiga la voz del Señor porque no hay hasta hoy alguien que hable como Cristo alguien que tenga poder como Cristo hermanos por eso la iglesia es feliz siempre hemos oído a Jesús y nuestra conciencia es que vamos caminando en la verdad Cristo dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano es nuestra alegría la voz de Cristo es la que guía nuestra vida hasta este instante y es una voz verdadera como ya se dijo es una voz de poder y es la que nos llevará al cielo hermanos vamos a implorar de su bendición en nuestra vida